Como consejo, hemos decidido dar una señal esencialmente a los canales comunitarios y a los canales de población para que haya, Francisca, una línea, voy a servir las palabras, ayúdame a repetirlas, dímela. Una línea concursable especial que estamos construyendo. Voy a hablar en jerga de la victoria, no queremos vender la pomada. Nos llega la ley de televisión digital que fue publicada el 29 de mayo, pero ahí nos dice claramente el legislador que tenemos que preocuparnos también por este tipo de canales. Y para nosotros es súper importante y tú ves aquí que hay jefas y jefas de divisiones, jefes jurídicos, del consejo, que venimos a tratar de ayudar a este tipo de transmisiones y de emprendimiento, que lo creemos necesario sobre todo para los tiempos que vienen. Entonces, en eso, tal como te decía recién, no queremos vender la pomada, estamos construyendo una línea especial de fomento. Tú sabes que tenemos una línea grande de fomento que son hoy como 3.500, 3.700 millones, 4.000 parece que con el remanente que nos quedó. Son 700 millones de pesos que es para los programas que han sido premiados por el consejo, como 31 Minutos, El Informante. ¿Cuál fue el...? El reemplazante. No, el reemplazante. ¿Cuál fue el que se hizo para aquí cerca en un colegio aquí en Pedro Quirro Cerda? El reemplazante. Entonces, ese tipo de programas que han sido premiados, nosotros creemos que también tienen que ser premiados telefilms, documentales, microprogramas, y por qué no decirlo, documentales mayores, porque que armen ustedes con su equipo. Yo sé que te le di por ahí una entrevista que tu necesidad son los fierros, pero nosotros... te ríes tú, pero tu necesidad son los fierros, pero igual Jorge Cruz me decía el otro día que nosotros ya no tenemos el fondo de antena, ¿ya? No están de acuerdo con la nueva ley, no tenemos el fondo de antena, pero sí, Subtel tiene un fondo gigante de antena que es para la técnica. Yo no tengo certeza si son 9.000 o 13.000 millones de pesos que tienen ellos, ¿ah? Yo creo que ahí tú tienes que recurrir. Nosotros te podríamos ayudar, te podríamos, desde el punto de vista de nuestras necesidades, te podríamos apoyar también a estructurar una presentación, ¿ah? Pero lo fundamental es que nosotros aquí, ¿a qué se dé nuestra visita? Primero, a dar una señal de que nosotros también queremos apoyarles a ustedes y queremos ir también a otros canales similares a los del canal 3 de la Victoria. Igual te traemos algunos regalillos y algunos elementos que te puedan ayudar, más bien son de tipo práctico, ya que te leí que tú, mucho le hacías, bueno, estabas diciendo internet, tenemos un material que te queremos entregar igual, Polo, que te sirva para la transmisión diaria, sobre todo en las mañanas, que va dirigido a los niños y a los jóvenes. Soledad, Soledad, es la nuestra jefa. Muchas gracias. De Nuevo Sur, entonces son programas, pero esto es lo físico, porque si tú lo haces por internet, te puedes tener todo el material tal como lo hicimos con la Ministra de Salud y el presidente de los alcaldes de Chile, donde le entregamos 1.300 microprogramos, 1.300 son más o menos, que te podemos hacer llegar a través de internet también, ya, en sistemas que tú puedes bajarlo, de baja resolución, para que te puedas tenerlo. Son programas, ¿infantos juveniles se podrían decir? ¿Querías? ¿Se van a escargar en la pantalla? Esperanza. ¿A una cámara? ¿Mira cómo pone? Son descargas directas. Claro, claro, que venga la modelo. Son preparados para niños y jóvenes. Eso, así que creemos, Polo, que podemos entregarte primero programación, que yo creo que te sirve, porque tú de repente te debes complicar qué cobro con las mañanas. Aquí tienes programación que le puede servir aquí a los habitantes de la Victoria. ¿Tú sales también del rango de la Victoria? Cinco comunes. Cinco comunes. Alrededor. Ah, ya, ya. Bueno, entonces, con este material podrías tener programación matinal, solo en cuánto tiempo, más o menos, en horas. Alrededor de 14 horas mensuales. Mira. Y obviamente podrías repetirlo, pero un material bueno es esencialmente para los niños que son de la población, que de repente, la semana pasada estaban de vacaciones. Aquí no hay, no se van de vacaciones al Caribe. Esperanza, ¿tú qué piensas de los canales comunitarios? Bueno, yo quiero, soy una consejera nueva del Consejo Nacional de Televisión y he querido venir a esta primera visita aquí al canal de los colegas comunicadores de la Victoria, porque me parece que los canales de televisión comunitaria están llamados a ser una herramienta fundamental en los cambios sociales. O sea, yo creo que si apoyamos la televisión comunitaria, tenemos que apoyarla en la posibilidad de que deje de ser vista como algo que tenga que pertenecer solamente a la geografía del lugar. Yo creo que la televisión comunitaria, también comunitaria, alternativa y popular, también puede verse desde el punto de vista social. O sea, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino social. O sea, tenemos comunidades de empleados sin trabajo, tenemos comunidades de estudiantes que han tenido que acertar de la educación superior, tenemos comunidades de mujeres, jefas de hogar. O sea, la comunidad, para mí, por eso la televisión comunitaria es tan importante, porque yo creo que cumple un rol fundamental en los procesos de desarrollo social. Y yo creo que por eso es también al mismo tiempo tan disruptiva y que a lo mejor molesta, ¿no es cierto?, a algunas personas o a algunos grupos económicos, porque va un poco más allá. Y yo creo que la televisión comunitaria también tiene la capacidad de romper con el paradigma de lo tradicional, de lo que es la información tradicional, que son los canales comerciales, verticales, monetemáticos o un informativo.